¿Cómo están amigos de Mundo Automotor? Hoy nos pusimos un poquitito más verdes en nuestro canal. Estamos hablando de electromovilidad y tenemos la oportunidad de probar el nuevo Nissan Leaf. Es un modelo que mejora mucho en su segunda generación con respecto a la primera que se comercializa todavía en nuestro país. Mi nombre es Juan Moreno y este es el nuevo Nissan Leaf en Mundo Automotor. Su primera generación se vendió desde finales del 2010 hasta mediados del 2017. Se basó en la plataforma EV, pensada desde cero, con baterías que le daban 180 kilos de peso extra y 20 24 kilowatts. Tenía una autonomía de 117 kilómetros según el ciclo EPA y 175 kilómetros bajo el antiguo ciclo europeo NEDC. Este modelo cumplía al dedo lo que prometía, ser un auto pensado para el uso urbac. La marca japonesa impulsó su filosofía Nissan Intelligent Mobility que alude a que las personas dispongan de autos cada vez más fáciles de manejar, que sean movilizados de manera más eficiente, idealmente cero emisiones. De ahí que este modelo sea la punta de lanza de la llamada movilidad inteligente por las siguientes razones. Primero, tiene tecnología de avanzada que le da más seguridad a quienes lo usan. Dos, integra nuevas tecnologías que le permiten una mayor interacción entre el auto, el tráfico y la sociedad que los rodea. Y tres, propulsor eficiente cero emisiones. En cuanto al diseño, la nueva generación luce más elegante y menos rupturista, aunque inconfundiblemente hatchback. Además de un perfil elegantemente deportivo, su parte posterior está perseguida por un spoiler trasero negro que le otorga cierto grado de deportividad al conjunto con extensiones en los pilares C flotantes en igual tono. Otros elementos que lo identifican como un auto 100% eléctrico son los acentos azules Zero Emissions, presentes en puntos claves de la carrocería. Su espacio de carga es más amplio por cuanto dispone de un piso de doble fondo que puede albergar 435 litros de equipaje. Sin embargo, su principal plus reside bajo el capó donde yace su e-Power, consumado por un motor eléctrico que es capaz de entregar 147 caballos de fuerza y 320 Nm de par. El 90% de este último está disponible en 0,1 segundo y demora menos de 8 segundos en llegar a los 100 km por hora. Sus baterías de ion litio redujeron su tamaño en un 40%. Se ubican en el piso, lo que redunda en dos ventajas. La reducción del centro de gravedad, mientras que los ocupantes de los asientos traseros están en una posición e ingenamente más alta que en un hatchback convencional. El Leaf ofrece aceleraciones contundentes e incluso, si se le exige demandar constantemente toda la potencia, tiene un impacto directo en la autonomía que baja bruscamente a medida que el pedal se mantiene a fondo. Si se busca maximizar el rendimiento de la batería, entonces el modo eco es el indicado. Si bien disminuye la potencia en condiciones de manejo urbano, no resulta problemático. Adicionalmente, será necesario activar la función que Nissan denomina como e-pedal, llevada al extremo. Cuando está activado, el e-pedal desacelera con tal eficiencia al Leaf que prácticamente se puede prescindir casi por completo de la necesidad de oprimir el pedal de freno. Pero lo realmente interesante es que cada vez que dejas de acelerar, estás recargando la batería. Sin embargo, en la práctica es más complejo de lo que parece. Una vez en el interior del nuevo Nissan Leaf, nos encontramos con un interior que se asemeja bastante a la nueva línea de Nissan. Es un interior que es bastante minimalista, que considera lo necesario para el uso de este vehículo. No se imaginará que al ser un auto eléctrico debe tener algunos controles o más botones de los que corresponde. Pero no, Nissan lo hizo mucho más simple. Nos vamos a sentar primero en la caja de cambios, en donde nos encontramos con las marchas correspondientes, reversa, neutro, parking y directa. Además de un nuevo modo de manejo, el modo B, que en ese uno tiene la posibilidad de que el motor regenere automáticamente la energía de la batería. Si nos centramos un poquito más arriba de la palanca de cambios, o del selector de marcha en realidad, nos encontramos con dos interruptores que nos van a servir mucho para la conducción. Tenemos el modo Eco, que nos ayuda a economizar la batería y también nos encontramos con el sistema e-pedal, que nos ayuda a que el acelerador se transforme en freno y cada vez que vayamos soltando el freno, el vehículo, perdón, que vaya soltando el acelerador, el freno vaya regenerando automáticamente la batería. Ahora, centrándonos en el sistema multimedia, nos encontramos con una pantalla de 8 pulgadas con el sistema clásico de Nissan y nos incorpora también la conectividad Android Auto y Apple CarPlay, algo que se agradece mucho también en esta versión. Tenemos cámaras de retroceso también en la pantalla, que nos permite ver el vehículo en 360 grados. Estamos pagando cerca de 32 millones de pesos por este modelo, pero la cámara de retroceso no es de la mejor calidad, pero por lo menos incorpora esta cámara en 360 grados. Otra de las tecnologías que nos ayuda aquí al interior del Nissan Leaf es el sistema de alerta de punto ciego y también de tráfico cruzado trasero, cuando estamos retrocediendo, además de esta alerta que emite el vehículo, para que la gente sepa que se está moviendo en reversa y es donde tenemos menos visibilidad. Ahora, centrándonos en el lado del conductor, nos encontramos con un volante forrado en cuero con las distintas funciones de este modelo, por ejemplo, el control del sistema multimedia y también de la velocidad crucero inteligente que incorpora esta versión gracias a la tecnología Nissan Intelligent Mobility. En el centro nos encontramos con una pantalla de 5 pulgadas aproximadamente, que nos indica las diferentes funciones, la autonomía del vehículo, también nos indica la cantidad de kilómetros que hemos recorrido y un marcador que nos va indicando cuánto utilizamos de poder con el motor y también cuánto estamos regenerando, al igual que cómo funcionan las revoluciones en un auto de motor convencional. Tenemos el marcador de la velocidad, que solo nos indica hasta 180 km por hora, que es la velocidad máxima que alcanza el Nissan Leaf. Y tenemos algunos botoncitos en el lado izquierdo, que recordemos tiene varios toques en cuero y plásticos blandos en algunos sectores, con la posibilidad de, por ejemplo, abrir el botón de abrir, perdón, el lugar donde cargamos la energía de este vehículo. Bien, una vez en las plazas traseras, nos encontramos con, como estamos acostumbrados en Nissan a encontrar lo más sencillo y casi poco práctico, porque no tenemos ninguna maravilla acá atrás, excepto que tenemos asientos forrados en cuero, con toques de gamos en algunos lados y costuras azules y asientos calificados para las plazas traseras. El resto es idéntico a cualquier otro Nissan que podamos ver. No es un interior muy grande, lo pueden notar, soy una persona de 1,85 m, que tiene poco espacio en la cabeza, poco espacio, casi nulo espacio en el asiento delantero, en mi posición de manejo, pero sí tengo espacio en los pies. Algo que se agradece mucho para viajes un poco más largos. Dos adultos pueden ir muy bien sentados aquí atrás, tres niños también pueden ir bien sentados acá atrás, pero el túnel de transmisión de este vehículo es muy alto, por lo que no nos permite que vayan tres adultos sentados en las plazas traseras, pero como uno no va a cargar mucho este auto con personas, porque la autonomía se nos va a ir muy lejos, nos encontramos con lo más sencillo. No tenemos salida de aire acondicionado, tampoco tenemos lugares donde cargar nuestro teléfono celular, las plazas traseras son lo más austero que he visto hasta ahora en el Nissan Leaf. El resto, muy bien, el espacio un poco pequeño, pero por lo menos pueden ir muy bien sentados dos adultos y probablemente un niño pequeño en el centro. En conclusión, el Nissan Leaf es un gran producto, ahora sí podemos tener una batería que nos dé buena autonomía y que no sólo nos sirva para movernos en la ciudad. En cuanto al diseño es mucho más atractivo y también en cuanto al manejo mejoró, no sólo en capacidad de respuesta, sino que al refinamiento también. Sin embargo, hay que reconocer que el interior no le hace justicia en cuanto a que no logra transmitir esa sensación de modernidad y tecnología que sí incorpora la segunda generación, pero aún con lo anterior el problema radica en el precio, porque sin incentivos, la tecnología sigue siendo muy cara y prácticamente inaccesible para la gran mayoría de los compradores. ¿Es justo el precio que se paga por este modelo? Va a depender claramente de cada uno. La lista de precios se encuentra disponible en la descripción del vídeo. Comenta con nosotros qué te pareció este modelo, si lo tienes, qué te gustó y qué no. Y por cierto, síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram, búscanos como arroba mundoautomotorcl y en Twitter como arroba mautomotorcl. No olvides escucharnos todos los viernes en onradiochile.cl al mediodía en Mundo Automotor Radio. Están apareciendo en pantalla los últimos capítulos de Mundo Automotor en Radio Chile y también nuestra última prueba de manejo. Suscríbete y activa las notificaciones. Soy Juan Moreno y este fue el Test Drive en Mundo Automotor.